dios les guarde y dios les bendiga grandemente mis apreciados hermanos bienvenidos al comentario bíblico adventista del séptimo día sobre la lección de escuela sabática que nos trae un mensaje esperanzador hemos llegado a la lección número 7 titulada adoren al creador les invitamos muy fraternalmente a que se suscriban a nuestro canal aprendiendo de jesús si aún no lo han hecho para que podamos estar conectados con el cielo y mensajes de esperanza para nuestra vida espiritual para poder cada día estar aferrados de la mano de nuestro creador oremos para comenzar padre santo que estás en el cielo gracias te damos señor por tus bendiciones por tus cuidados en este momento padre pedimos ser dignos de estar ante tu presencia para escuchar entender y comprender tu palabra bendice a cada una de las personas que puede escuchar este audio este vídeo señor que pueda ser transformada para tu honra y tu gloria y que nos ayudes nos bendigas padre celestial porque somos débiles fallamos y necesitamos estar aferrados de tu santa mano en jesús amén adorad al creador adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra el mar y las fuentes de las aguas apocalipsis 14 7 el deber de adorar a dios estriba en el hecho de que él es el creador y que a él todos los demás seres deben su existencia y cada vez que la biblia presenta el derecho de jehová a nuestra reverencia y adoración con preferencia a los dioses de los paganos menciona las pruebas de su poder creador todos los dioses de los pueblos son ídolos más jehová hizo los cielos salmo 95 5 a quien pues me compararéis para que yo sea como él dice el santo levantada hacia arriba vuestros ojos y ved quien creó aquellos cuerpos celestes así dice jehová creador de los cielos él solo es dios el que formó la tierra la hizo yo soy jehová y no hay otro dios dice el salmista reconocer que jehová él es dios él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos venid postrémonos y encorvémonos arrodillémonos ante jehová nuestro hacedor y los santos que adoran a dios en el cielo dan como razón del homenaje que le deben digno eres tú señor nuestro y dios nuestro de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas apocalipsis 4 11 en el capítulo 14 de apocalipsis se exhorta a los hombres a que adoren al creador y la profecía expone a la vista una clase de personas que como resultado del triple mensaje guardan los mandamientos de dios uno de estos mandamientos señala directamente a dios como creador el cuarto precepto declara el séptimo día será sábado a jehová tu dios porque en seis días hizo jehová los cielos y la tierra el mar y todas las cosas que en ellos hay y en el séptimo reposó por tanto jehová bendijo el día séptimo y lo santificó respecto al sábado el señor dice además que será una señal para que sepáis que yo soy jehová vuestro dios y la razón aducida es porque en seis días hizo jehová los cielos y la tierra y en el séptimo día cesó y reposó mientras el ser el nuestro creador siga siendo motivo para que le adoremos el sábado seguirá siendo señal conmemorativa de hecho si el sábado se hubiese observado universalmente los pensamientos e inclinaciones de los hombres se habrían dirigido hacia el creador como objeto de reverencia de oración y nunca habría habido un idólatra un ateo un incrédulo la observancia del sábado es señal de lealtad al verdadero dios que hizo el cielo y la tierra el mar y las fuentes de agua resulta pues que el mensaje que manda a los hombres a adorar a dios y guardar sus mandamientos los ha de invitar especialmente a observar el cuarto mandamiento veamos lo que nos dice el comentario bíblico adventista sobre isaías 40 26 levantad en alto vuestros ojos si los hombres únicamente levantaran la vista al cielo tendrían el privilegio de contemplar una evidencia innegable del creador y sostenedor de todas las cosas por así decirlo dios está entronizado más allá de los ejércitos de estrellas que llenan el cielo gobernando el universo que creó cuando consideramos el número de estrellas su orden y disposición su gloria y hermosura no podemos menos que quedar impresionados por nuestra propia insignificancia y el poder de dios que todo lo trasciende todos los cuerpos celestes siguen su ruta designada cada uno tiene su nombre y su lugar cada tino tiene su papel para desempeñar en la gran procesión sideral segunda de corintios 5 17 en cristo esta es la definición favorita de pablo de lo que es ser cristiano cuando él se hizo cristiano fue bautizado en cristo jesús y la vida nueva que vivió de allí en adelante estuvo centralizada en cristo estaba unido con cristo y completamente sometido a la vida poder influencia y palabra de su maestro toda la vida de pablo se movía en una nueva esfera espiritual esto no admitía ninguna excepción un pecador puede ser aceptado por dios sólo en cristo y sólo puede mantenerse firme viviendo la vida nueva los goces y sufrimientos triunfos y pesares de la vida son todos en cristo aún la muerte es despojada de su aguijón pues los que mueren en el señor son bienaventurados el cristiano eleva cada experiencia y obligación humana a una nueva categoría que se designa con la expresión en cristo criatura creación cosa creada o nueva creación la persona debe ser transformada en una nueva criatura para que impulsada por el amor de cristo no viva más para él yo sino para dios para que no juzgue más por las apariencias sino por el espíritu para que conozca cristo según el espíritu y no según la carne la transformación de un pecador perdido en una nueva criatura requiere la misma energía creadora que originalmente produjo la vida es un acto sobrenatural completamente ajeno a la experiencia humana normal la nueva naturaleza no es un producto de alguna virtud moral que algunos afirman que es inherente en el hombre y que sólo necesita crecer y manifestarse hay miles de seres humanos de reconocida moralidad que no profesan ser cristianos y no son nuevas criaturas la naturaleza nueva no es simplemente el producto de un deseo ni de una resolución de hacerlo recto ni de un asentimiento mental ante ciertas doctrinas ni de un cambio en el que se abandonan un conjunto de opiniones o sentimientos a cambio de otros ni siquiera de sentir dolor por el pecado es el resultado de la presencia de un poder sobrenatural dentro de la persona que da como resultado su muerte al pecado y su nuevo nacimiento así renacemos a la semejanza de cristo somos adoptados como hijos e hijas de dios y marchamos por un nuevo camino así somos hechos participantes de la naturaleza divina y se nos concede la posesión de la vida eterna el nuevo creyente no nace como un cristiano maduro y bien desarrollado al principio tiene la inexperiencia espiritual y la inmadurez de la infancia pero como hijos de dios tiene el privilegio y la oportunidad de crecer hasta la estatura plena de cristo todas son hechas nuevas favorece la misión del vocablo todas entonces así quedará la última parte del versículo las cosas viejas pasaron he aquí son hechas nuevas apocalipsis capítulo 4 versículo 11 señor la evidencia textual establece el texto señor y nuestro dios los que sostienen el punto de vista de que los 24 ancianos son seres humanos destacan que el título señor que usan los ancianos y no los cuatro seres vivientes puede tener importancia porque es equivalente al nombre divino con el cual dios se reveló a su pueblo este título lo afirman es particularmente adecuado para las alabanzas de los hombres digno dios es digno de recibir alabanzas de sus criaturas porque les ha dado la vida y todo lo que poseen las ha hecho lo que son por tu voluntad a dios le agradó traer a la existencia al universo y dar vida a sus criaturas vio que era bueno hacerlo no había nada deseable según él en estar solo en un universo vacío le pareció muy bueno que el universo estuviera poblado por seres inteligentes capaces de apreciar y reflejar su amor infinito y carácter perfecto este fue su propósito al crearlos existen y fueron creadas la evidencia textual establece el texto eran fueron y creadas con eran juan se refiere sin duda a la existencia del universo después de que dios lo creó dios creó todas las cosas y ahora las sustenta la naturaleza nos habla de dios y vio dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana el día sexto dios nos habla por medio de la naturaleza escuchamos su voz al contemplar la belleza y la riqueza del mundo natural vemos su gloria en las hermosuras trazadas por su mano contemplamos sus obras sin velo que las cubra dios nos ha dado estas cosas para que al contemplar las obras de sus manos podamos aprender acerca de él el señor nos ha concedido estas cosas preciosas como una expresión de su amor él ama lo bello y para complacernos y agasajarnos ha extendido delante de nosotros las bellezas de la naturaleza tal como un padre terrenal trata de poner cosas lindas delante de los hijos que ama al señor siempre le gusta vernos contentos a pesar de que el pecado es la causa de todas sus imperfecciones ha combinado en esta tierra lo útil con lo hermoso el delicado color de las flores nos habla de su ternura y su amor tienen su propio lenguaje que nos recuerda al dador por medio de la naturaleza podemos contemplar al dios de la naturaleza él revela su carácter mediante los elevados árboles los arbustos y las flores se lo puede comparar con lo más hermoso lirios y rosas me gusta contemplar las cosas de dios manifestadas en la naturaleza porque el señor ha impreso en ella su propio carácter nos las ha dado porque nos ama y quiere que nos complazcamos en ellas por lo tanto no adoremos las cosas hermosas de la naturaleza por el contrario veamos al dios de la naturaleza por medio de ella para que así nos sintamos inducidos a adorar a dios respondan a los propósitos de dios estos hermosos ministerios de amor y acerquemos nuestros corazones a él para que nos llenemos de la belleza de su carácter y adoremos su bondad su compasión y su amor inefable dios es bueno y digno de toda alabanza ha derramado abundantemente sus misericordias sobre nosotros nos ha rodeado de las señales de su amor pueden airarse los paganos y trazar planes vanos contra él pero el señor es inmutable ha hecho las fortalezas de las colinas eternas a fin de que sean un lugar seguro para que su pueblo se oculte ha preparado las montañas y las cavernas para sus hijos perseguidos y oprimidos podemos cantar dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza en el momento de la prueba él creó las elevadas montañas y las colinas eternas debe ser el objeto de nuestra contemplación la naturaleza nos habla de dios tu trono oh dios es eterno y para siempre cetro de justicia es el cetro de tu reino salmo 45 6 aunque ascendió a la presencia de dios y comparte el trono del universo jesús no ha perdido nada de su naturaleza compasiva hoy el mismo tierno y simpatizante corazón está abierto a todos los pesares de la humanidad hoy las manos que fueron honradas se extienden para bendecir abundantemente a su pueblo que está en el mundo en todas nuestras pruebas tenemos un ayudador que nunca nos falta él no nos deja solos para que luchemos con la tentación batallemos contra el mal y seamos finalmente aplastados por las cargas y tristezas aunque ahora esté oculto para los ojos mortales el oído de la fe puede oír su voz que dice no temas yo estoy contigo yo soy el que vivo y estuve muerto más he aquí que vivo por los siglos de los siglos apocalipsis 1 18 los que expulsan la iniquidad de sus corazones y extienden las manos en ferviente súplica a dios recibirán la ayuda que sólo dios puede darles se ha pagado un rescate por las almas de los hombres para que pudieran tener la oportunidad de escapar de la esclavitud del pecado y obtener perdón pureza y el cielo los que frecuentan el trono de la gracia para ofrecer peticiones sinceras y fervientes en procura de sabiduría y poder divinos no dejarán de ser siervos de cristo activos y útiles puede ser que no posean grandes talentos pero con humildad de corazón y firme confianza en jesús podrán hacer una buena obra al traer almas a cristo miles tienen falsos conceptos de dios y sus atributos dios es un dios de verdad justicia y misericordia son los atributos de su trono es un dios de amor de piedad y tierna compasión así está representado en su hijo nuestro salvador es un dios de paciencia y longanimidad si el ser a quien adoramos y cuyo carácter tratamos de asimilar tiene estas características estamos adorando al verdadero dios si seguimos a cristo sus méritos que no son imputados ascienden ante el padre como dulce perfume y las gracias de carácter de nuestro salvador implantadas en nuestros corazones esparcirán a nuestro alrededor una preciosa fragancia la única seguridad tú hablarás a los hijos de israel diciendo en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones para que sepáis que yo soy jehová que os santificó éxodo 31 13 cada cual busque al señor por sí mismo la eternidad está delante de nosotros usted no puede permitirse dejar pasar un día más sin ponerse del lado del señor no hará la parte que dios le ha asignado para los momentos finales de la historia de esta tierra es imposible dar una idea de la experiencia del pueblo de dios que estará en la tierra cuando se unan las angustias del pasado con la gloria celestial caminarán en medio de la luz que procede del trono de dios por medio de los ángeles habrá comunicación constante entre el cielo y la tierra y satanás rodeado de ángeles malos pretenderá ser dios obrará toda clase de milagros para engañar si fuera posible aún a los escogidos el pueblo de dios no encontrará seguridad en los milagros porque satanás puede falsificar cualquier milagro que se logre hacer el probado pueblo de dios encontrará su seguridad y su poder en la señal mencionada en éxodo 31 12 al 18 deben ponerse de parte de la palabra viva es a saber de un escrito está es el único fundamento sobre el cual puede estar seguro los que hayan violado su pacto con el señor se encontrarán en aquel día sin esperanza y sin dios en el mundo los adoradores de dios se distinguirán especialmente por su observancia del cuarto mandamiento puesto que esta es la señal de su poder creador y el testimonio de su derecho a recibir la reverencia y el homenaje de los hombres los malvados se distinguirán por sus esfuerzos para derribar este monumento del creador para exaltar el día instituido por roma cuando el conflicto culmine la cristiandad estará dividida en dos grandes clases los que guardan los mandamientos de dios y tienen la fe de jesús y los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca el pueblo de dios tendrá que enfrentar tremendas pruebas el espíritu de la guerra está conmoviendo las naciones de un extremo al otro de la tierra pero en el medio del tiempo de angustia que está por venir un tiempo de angustia que no tendrá paralelo desde que existe nación el pueblo de dios permanecerá inconmovible satanás y sus ángeles no lo podrán destruir porque ángeles sumamente fuertes los protegerán dios obrará poderosamente en favor de sus escogidos cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti isaías 43 2 los tres hebreos declararon a toda la nación de babilonia su fe en aquel a quien adoraban confiaron en dios en la hora de su prueba recordaron la promesa cuando pases por las aguas yo estaré contigo cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti y de una manera maravillosa su fe en la palabra viviente fue honrada a la vista de todos las nuevas de su liberación admirable fueron transmitidas a muchos países por los representantes de las diferentes naciones que nabucodonosor había invitado a la dedicación mediante la fidelidad de sus hijos dios fue glorificado en toda la tierra importantes son las lecciones que debemos aprender de lo experimentado por los jóvenes hebreos en la llanura de dura en esta época nuestra muchos de los siervos de dios aunque inocentes de todo mal proceder serán entregados para sufrir humillación y ultrajes a manos de aquellos que inspirados por satanás están llenos de envidia y fanatismo religioso la ira del hombre se despertará en forma especial contra aquellos que santifican el sábado del cuarto mandamiento y al fin de un decreto universal los denunciará como merecedores de muerte el tiempo de angustia que espera el pueblo de dios requerirá una fe inquebrantable sus hijos deberán dejar manifiesto que él es el único objeto de su adoración y que por ninguna consideración ni siquiera de la vida misma pueden ser inducidos a hacer la menor concesión a un culto falso para el corazón leal los mandamientos de los hombres pecaminosos y finitos son insignificantes frente a la palabra del dios eterno obedecerán a la verdad aunque el resultado haya ser encarcelamiento destierro o muerte como en los días de sadrack mesad y abednego en el periodo final de la historia de esta tierra el señor obrará poderosamente en favor de aquellos que se mantengan firmemente por lo recto el que anduvo con los notables hebreos en el horno de fuego acompañará a sus seguidores donde quiera que estén su presencia constante los consolará y sostendrá en medio del tiempo de angustia cual nunca hubo desde que fue nación sus escogidos permanecerán inconmovibles satanás con toda la hueste del mal no puede destruir al más débil de los santos de dios los protegerán ángeles excelsos en fortaleza y jehová se revelará en su favor como dios de dioses que puede salvar hasta lo sumo a los que ponen su confianza en él profetas y reyes para siempre en esta vida podemos apenas empezar a comprender el tema maravilloso de la redención con nuestra inteligencia limitada podemos considerar con todo fervor la ignonimia y la gloria la vida y la muerte la justicia y la misericordia que se tocan en la mayor tensión de nuestras facultades mentales llegamos a comprender su significado la largura y la anchura la profundidad y la altura del amor redentor se comprenden tan solo confusamente el plan de la redención no se entenderá por completo ni siquiera cuando los rescatados vean cómo serán vistos ellos mismos y conozcan cómo serán conocidos pero a través de las edades sin fin nuevas verdades se desplegarán continuamente ante la mente admirada y deleitada la cruz de cristo será la ciencia y el canto de los redimidos durante toda la eternidad en el cristo glorificado contemplarán el cristo crucificado nunca olvidarán a aquel cuyo poder creó los mundos innumerables y los sostiene a través de la inmensidad del espacio el amado de dios la majestad del cielo aquel a quien los querubines y los serafines resplandecientes se deleitan en adorar se humilló para levantar al hombre caído que llevó la culpa y el oprobio del pecado y sintió el ocultamiento del rostro de su padre hasta que la maldición de un mundo perdido quebrantó su corazón y le arrancó la vida en la cruz del calvario el hecho de que el hacedor de todos los mundos el árbitro de todos los destinos dejase su gloria y se humillase por amor al hombre despertará eternamente la admiración y adoración del universo cuando las naciones de los salvos miren a su redentor y vean la gloria eterna del padre brillar en su rostro cuando contemplen su trono que es desde la eternidad hasta la eternidad y sepan que su reino no tendrá fin entonces prorumpirán en un cántico de júbilo digno digno es el cordero que fue inmolado y nos ha redimido para dios con su propia y preciosísima sangre padre santo que estás en el cielo gracias te damos señor por este mensaje de salvación que ha llegado a nuestros corazones o dios adorar al creador adorar aquel que hizo los cielos y la tierra alabanza gloria para nuestro padre celestial es una forma de estar aferrados de su santa mano que podamos o dios cada día tener este mensaje en nuestros corazones que sin duda nos ayudará a estar un poquito más cerca cada día de su presencia eterna y poder morar contigo por esa decisión que hemos tomado bendice a cada persona que puede escuchar este mensaje señor ayúdanos a cada día a ser mejores para tu honra y tu gloria en jesús amén